El alcalde de San Salvador lanzó una aplicación para teléfonos inteligentes donde la ciudadanía podrá denunciar problemas de su comunidad y que estos sean resueltos. Los ciudadanos tienen una forma normal de denuncia, pero ahora en adelante van a tener una forma de denuncia nueva que es a través de su smartphone, de Android y de Apple. Es una forma nueva y estos equipos que tenemos acá atrás son equipos que están dedicados exclusivamente para resolver los temas que se den denuncia con la aplicación. Es decir, esta denuncia no va a ser a través de la cadena normal de la alcaldía, de la burocracia normal de la alcaldía. Para utilizar la aplicación debe tener GPS activo en su dispositivo móvil y así identificar si se encuentra en el área de San Salvador, ya que fuera de la capital el usuario no podrá realizar la denuncia. Al presentar la situación podrá incluir fotografías. También deberán ingresar una cuenta de correo electrónico y un número telefónico. De esta manera la municipalidad aprovecha la nueva tecnología para acercar y facilitar la atención a los capitalinos.